El domingo pasado vimos a la gobernadora Mara Lezama erigida como la líder moral del movimiento de la generación nacional en Quintana Roo en virtud de su onceavo aniversario de este partido a nivel nacional y definitivamente creo que le cambió a ella a nivel interno de Morena y a nivel externo con los demás partidos le cambió su figura, pasó de ser una simple gobernante por decirlo sin querer decirlo peyorativamente pasó de ser una simple gobernante a ser gobernante, o sea mujer de estado y líder de partido porque su discurso prendió, tuvo mucha aceptación a pesar de que se sabe que en el interior de Morena hay ciertas inconformidades porque todos los morenos esperaban tener cargos públicos inmediatamente que ganara la gobernadora y sin embargo la acogieron con mucho énfasis, con mucho calor político todos, incluso los que eran sus opositores en determinado momento al interior de Morena los que pedían no ser reelecta como presidenta municipal, ahí estuvieron, todos y se hizo un evento que trascendió todos los rincones de Quintana Roo